¿Qué pasa con Trini Castillo? Pues con la llegada del verano, nos hacemos muchas preguntas sobre nutrición y para eso hemos venido hasta el Hospital General Universitario de Alicante para hablar con Trini Castillo. Ella es enfermera desde hace 26 años, desde 2007 está en la unidad de nutrición del mismo hospital y también es dietista y nutricionista. Tenemos muchas preguntas para ti, Trini, pero vamos a empezar poco a poco. Lo primero, hay muchas dudas ahora con la llegada del verano, con muchos alimentos. ¿Realmente hay alimentos prohibidos por el riesgo de que puedan volverse nocivos? Yo siempre les digo a mis pacientes que no hay alimentos ni buenos ni malos. Hay alimentos que tenemos que consumir de forma habitual y otros de forma ocasional. Si hablamos de esta época, de junio, julio y agosto, lógicamente sí que tiene que haber un cambio en la alimentación. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta que es periodo vacacional. ¿Qué ocurre? Muchas veces desorganizamos nuestra dieta y consumimos determinados alimentos que quizás no son los más adecuados. En verano, ¿qué es lo que tenemos que consumir primordialmente? Pues frutas y verduras. En esta época tenemos unas frutas que son excelentes, pero ahora tenemos la sandía, el melocotón, el melón. ¿Y por qué tenemos que consumir ese tipo de frutas? Por ejemplo, por el contenido en agua que tiene. Es súper importante. Por ejemplo, muchas veces mis pacientes me dicen pero el melón no puedo consumir, tiene más azúcar. Un 90% del melón es agua. O sea, que hay muchas veces que no hay una buena educación a nivel nutricional. Ciruelas, por ejemplo, se me ocurre. Aguacate. Son consumos verduras, frutas, el melocotón, las peras de agua. Ese tipo de alimentos es que nos va a aportar mucho frescor. La lechuga, el tomate, la cebolla, el calabacín, el brócoli. Realmente todos. Las ensaladas, que además tanto nos apetecen en verano, porque son frescas y, vuelvo a repetir, nos aportan agua. Otra consideración importantísima en verano es la hidratación. Necesitamos hidratarnos mucho más. Yo también siempre recomiendo que las verduras se consuman en forma cruda. Porque cuando utilizamos una técnica culinaria, una plancha, ¿qué estamos consiguiendo con esa verdura? Que pierda ese agua. Entonces, siempre recomiendo eso. Un consumo importante de verduras y de frutas con una buena hidratación es básicamente. Por supuesto, también frutos secos, legumbres. Una ensalada lo puedo añadir con unos frutos secos y es un plato súper equilibrado. Además de poder aprovechar toda la gran variedad de frutas y verduras que hay en el verano, también el consumir alimentos de temporada supone una ventaja también para el organismo. Mira, a nivel nutricional es lo más correcto, porque esa fruta y esa verdura es la que realmente nos va a aportar las vitaminas y los minerales que realmente necesitamos. Eso por un lado, pero también hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Bueno, que sean de temporada, también por el grado de madurez, de madurez de la fruta o de la verdura, porque va a estar en las óptimas condiciones a nivel nutricional. Hoy en día estamos en una época de globalización. O sea, realmente tenemos de todo durante todo el año, pero no es lo más adecuado, no es lo más correcto, porque el producto no te va a aportar ni las mismas vitaminas ni los minerales que tú precisas en esta época. Y otra cosa para mí que también es muy importante, también se aboga mucho por el consumo cercano. El grado de madurez de las vitaminas y de todo nos lo va a aportar eso. ¿Con qué alimentos podríamos tener cuidado de lo que siempre se ha escuchado? ¿No puedes tomar mayonesa en un restaurante porque el huevo tiene que tener un cierto cuidado en el frigorífico y en verano sufre, digamos, alguna alteración? Claro, eso yo creo que es conocido por todos, ¿verdad? Que efectivamente hay alimentos... A ver, en el verano hay que tener dos cosas en cuenta. Y una es que en verano hay calor y hay humedad. Vale, pues esos dos factores para un crecimiento bacteriano es estar en su salsa, ¿vale? O sea que efectivamente tiene que estar muy, muy controlado, ¿vale? El huevo, por ejemplo. Pues el huevo, todos conocemos el riesgo que hay en verano por la salmonella, pero se me ocurren otros muchos más, o sea, quiero decir, no solamente es el huevo. Los boquerones, los boquerones en vinagre, pues yo los hago en mi casa, ¿vale? Que me encantan y son súper saludables, pero nunca los pido fuera. ¿Por qué? Porque desconozco si se han realizado correctamente los días de congelación que precisan para poder eliminar el neisakis. Es realmente importante que en verano mantengamos correctamente la cadena del frío. Hablamos de verduras, hablamos de frutas, de legumbres, de consumirlas en crudo. Es, digamos, la época de verano, la época ideal para hacer ensaladas que entran fresquitas. Pero vamos a dejar de lado lo que es masticable a lo que es bebible. ¿Qué pasa con los refrescos, azucarados, sin azucarar, batidos? Todo aquello que realmente contiene gran cantidad de azúcar. Vale, pues, hombre, no vamos a darle lugar a una recomendación de un consumo diario. Por ejemplo, es una época, como muy bien has dicho, pues, por ejemplo, los helados. ¿Por qué no es un alimento sano? Sobre todo los helados de cremas. Lo que tienen es azúcar, ¿sabes? Principalmente, y grasa. Por eso están tan buenos. Ocasionalmente, te tomas tu helado a la madre a gusto, ¿vale? Si hablamos ya, por ejemplo, de batidos de fruta, ¿qué estamos tomando? Cuando hacemos, por ejemplo, un zumo o un batido, ¿qué estamos tomando? Fructosa. Pero estamos retirando nutrientes que hay en una pieza de fruta que son realmente importantes. Yo me hago un zumo de naranja y estoy tomando la fructosa y agua. La recomendación siempre sería tomar tu pieza de fruta. Bebidas azucaradas, ¿qué nos están aportando? Azúcar. Y aditivos. ¿Y qué pasa ya con el alcohol? Con la cañita después de trabajar o en un día muy caluroso, con el tinto de verano. Pues, bueno, no te lo voy a recomendar nunca. La OMS, en su momento, cuando hizo la dieta mediterránea, puso el vino. Pero, claro, el beneficio del vino me lo va a dar la uva, sin alcohol. Que si un día sales y te tomas una caña o te tomas una copita de vino, oye, disfrútala, ¿vale? Pero no debe ser ni tónica general. En casa el consumo debe ser agua siempre. Y es cierto lo que dicen, que para refrescarte, en vez de consumir un refresco o una bebida fría, la hagas en caliente para refrescarte y todo lo contrario en el caso inverso. Vale, sí que hay una vertiente en ese aspecto, ¿vale? Evidencia científica como tal no hay. Tiene su sentido, ¿vale? En este momento me tomo una sopa caliente, una crema de verduras caliente. Digamos, mi cuerpo, de alguna manera, manda señales a mi cerebro para que enfríe ese alimento y enfríe mi cuerpo. Y al contrario, ¿vale? Pero vivimos en una sociedad que realmente no haría falta. No haría falta. Tenemos aire acondicionado, quiere decir, tenemos otras opciones que a lo mejor en otras culturas no existen. ¿Vale? Por ejemplo, en Marruecos es muy típico que la gente tome el té caliente con ese objetivo, ¿vale? Pero yo creo que aquí, lo que es en España, y bueno, y aparte tenemos que tener en cuenta que tómate tú ahora mismo una sopa caliente. Educarnos a nosotros con una mente adulta puede ser más o menos fácil, pero para un niño, que también en verano, nosotros tenemos una gran oferta de frutas y verduras, pero ellos tienen una gran oferta de azúcar. Como son los helados, como son los batidos y todo eso también entra muy fresquito para un niño. ¿Cómo limitamos o cómo enseñamos a ese niño a que este consumo ha de ser ocasional? Yo a veces diría que es más difícil modificar hábitos en un adulto que en un niño. Los niños en esponjas, los padres enseñamos a los hijos a decir buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Unas normas de educación. Yo creo que es obligación de los padres también educar en ese aspecto, ¿vale? Entonces, si no están en tu casa, no se consumen, ¿vale? En mi casa tiene que haber pasta para los niños, tiene que haber frutas, tiene que haber verduras, pero no tiene por qué haber helados, bolsas de patatas fritas, no tiene, porque eso no es necesario. Eso no significa que si yo un día salgo con mis hijos y me voy a tomarme un aperitivo y a mi hijo le apetece un helado o le apetece una bolsita de patatas fritas, por supuesto que se las voy a dar. Pero no va a ser que tenga en mi casa para que tenga ese acceso. Y además que ese niño también puede tomárselo como un juego, el hecho de coger fruta y elaborar su propio helado. Exactamente, esa es otra opción. A ver, tú puedes hacer un helado con los envases que tenemos todos en casa para hacérselo y le puedo perfectamente poner un poquito de zumo, troceo kiwi, fresas, ¿vale? Lo metemos, lo congelamos y el niño está tomando fruta. De cara a un niño es súper bonito cuando tú sacas ese polo, por ejemplo, y tiene un colorido tremendo. Y estamos tomando fruta, es un helado saludable. O si hacemos, por ejemplo, alguno de crema, podemos utilizar perfectamente claras de huevo o un lácteo. Y fruta, es maravilloso, es decir, nutricionalmente es correcto. Y el niño sacia ese apetito por ese helado. Una de las maneras con las cuales he intentado actuar sobre esto es con el sistema Nutri-Score, pero resulta curioso cuanto menos que equiparen, por ejemplo, una caja de bollitos que son brownie con el jamón serrano. ¿Cómo podemos entender ese sistema? Yo es que ahí tengo sentimientos un poquito encontrados, siempre lo he dicho. El sistema Nutri-Score es para productos procesados, ¿vale? Entonces, digamos, se cataloga en A, B, C, D y E, ¿vale? Digamos, el A y el B serían alimentos saludables y ya el resto entraríamos en zona de peligro. ¿Vale? Es un etiquetado que se quiere hacer de forma frontal, ¿vale? Para que el usuario pueda ver efectivamente cómo es ese alimento. No está mal porque leer una etiqueta nutricional es un jeroglífico. No está mal que visualmente la persona, por lo menos, se lo plantee. Recomendación, compra aquellos productos que no precisen ese sistema. La fruta, la verdura, el pescado, la carne, no lo van a llevar. Eso es lo que mida principalmente, pues, son grasas, azúcares simples, ¿vale? La sal. Otra cosa que para mí tiene muy buena el Nutri-Score también es que aquellos alimentos que se vayan a considerar en naranjas, ¿vale? O rojo, se van a evitar emitir en horario infantil. Luego, con fusiones, lo que interiorizamos es rojo, malo, ¿no? Pero tengo que ver en qué grupo de alimentos estoy. Es decir, si estoy en lácteos, no me los compares con cereales, no me los compares, ¿sabes? Con otro grupo de alimentos, quesos, o sea, intentamos, hay que ver, de estos yogures, ¿cuál es el más saludable? Otro problema que para mí tiene el Nutri-Score es que es muy curioso. Muy curioso. Como he comentado, el Nutri-Score es un algoritmo, ¿vale? Entonces, lo que valora son los azúcares, las grasas, las grasas saturadas, ¿vale? Y la sal. Para que un alimento sea, y ellos le pongan rojo unas galletas, pues la proporción que tiene que llevar es un 45% del peso. Luego, igual que yo me sé esto, imagínate la industria alimentaria. O sea, como es un algoritmo, dicen, vale, los malos son estos, pero los buenos sería si el producto contiene fruta, si contiene verdura, si contiene fibra. Si yo hago unas galletas que me salen naranja-rojo, introduzco un poquito de fibra y me va a subir. Va a ser saludable, o sea, por este, ¿vale? Pero no es real. ¿Echa la ley, Isabel? Sí. Por ejemplo, la sal. La sal, dentro del Nutri-Score, está muy penalizada, que es correcto. No hay que tomar alimentos con un consumo excesivo de sal. Está más penalizada muchísimo más que el azúcar. Entonces, es muy curioso, por ejemplo, que unas galletas de estas infantiles, sea una letra C, que es una letra intermedia, y una lata de boquerones en aceite de oliva virgen extra va a estar peor valorada, ¿vale? Cuando el 75% es boquerones, aceite de oliva virgen, ¿y por qué está tan penalizada? Por el consumo de sal. Independientemente de eso, tenemos que educar a la gente, educar a la gente a nivel nutricional. ¿Por qué es importante que enfermería eduque e informe sobre nutrición? Importantísimo, ¿vale? Importantísimo. ¿Por qué? Pues porque somos un colectivo muy importante, ¿vale? Dentro de sanidad, ¿no? Y luego, enfermería lo que hace es cuidar, ¿no? Es nuestra base. Y cuidamos que cuidamos todos los aspectos del paciente. Tenemos que cubrir todas sus necesidades básicas. Entre ellos está la nutrición. Entre ellos está la nutrición. Entonces, es muy importante. También es importante formar, formar, ¿vale? A todas, a todos los compañeros, ¿sabes? Sobre temas de alimentación. Porque a veces, bueno, también tenemos un poquito de desconocimiento. Hay cosas que son erróneas, ¿vale? Pero yo creo que la enfermería tiene un papel importantísimo. Porque tiene un trato súper cercano con el paciente. Yo creo que es el profesional que está más cerca del paciente. Entonces, para mí es primordial. Sin menospreciar, por supuesto, a ningún otro profesional. Yo realmente digo que todas las personas que estén implicadas en el cuidado de un paciente debe tener esa base, ¿vale? Y debe de intentar ayudarlo. Porque con eso podemos mejorar mucho un paciente en un estado o en enfermedad o sano. ¿Vale? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Trini. Yo creo que ya no hay excusas. Este verano a comer bien, a refrescarse con alimentos saludables. Gracias. Gracias por ver el video.